¡Suscríbete al canal! Ven a provocarme un poco más, por un rato solo quiero estar bien Todo el poder, dinero y fama que tendrás, en medio de tus piernas no por siempre pagará Dicen que el amor es bueno y también la amistad, pero no te confíes, te pueden rayonar Hey doctor, doctor, ayúdame un poco, porque voy a volverme loco, sigue esquivándome, solo quiero hablar bien Hear me say, hey Ya no quiero estar sobrio jamás, ni recordar que me pasó Ya no puedo estar sobrio jamás, no sé dormir si no está Va pasando el tiempo tan lento y me hago más viejo, estoy muerto en vida Tantas cosas tengo que hacer y no quiero hacer ya nada de eso El mundo para mí cambió, miras ahí sobre mí Soy un niño y lesco mayor, yo solo soy alto, eso sí Solo sueño, puras fantasías, grises que no mejoran nada Aunque crean que no lo note, nadie entiende, nadie me oye Lo iré con un par de copas y al infierno voy si se acotan Soy Popeye sin su espinaca y luego de la nada la risa ataca Hey taxi, taxi, ay llévame lejos Yo no soporto estar aquí ya por unos días Quiero respirar bien otra vez Yo no me jodas Ya no quiero estar sobrio jamás, ni recordar que me pasó Ya no puedo estar sobrio jamás, no sé dormir si no estás Va pasando el tiempo tan lento y me hago más viejo, estoy muerto en vida Tantas cosas tengo que hacer y no quiero hacer ya nada hoy Without you, difícil todo va Esta noche está tan oscura y el frío no ayuda Difícil sin ti, todo va Without you, me iré sin ti, lo sé Aunque sabes que te sigo esperando Sigo creyendo en ti porque soy tan idiota Ya no quiero estar sobrio jamás, ni recordar que me pasó Ya no puedo estar sobrio jamás, no sé dormir si no estás La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin temor deseame más y más que te complaceré Si en verdad me amas toca mi cuerpo y obsesionarte Sueño con locura tenerte entre mis blancas sábanas Y que jude serme fiel mi almendra virginal Si perdemos nuestras almas al final Unidas un día se encontrará Nuestro hechizo por siempre perdurará Somos tú y yo que importan los demás Por tanto tiempo te soñé y ahora que al fin te encontré No te abandonaré, no lo quiero hacer Sabes que ya no hay vuelta hacia atrás Esto no fue casualidad Eres mi realidad Mi única verdad Lo reúntes a nuestro amor Me sentí nerviosa aquel amanecer Y lloré porque no te vi volver Me dijiste que todo marchaba bien Para ocultar que sufriás también Hazme de una vez sentir Que esta pasión no tendrá a fin Y que no fue un error Hacerte el amor Por favor déjame besar tu ser Que el mundo de otros no ven ¡Suscríbete al canal!